El Departamento de Inteligencia de Lenín Moreno tardó más de un año en hacer público lo que siempre fue público, la creación del Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro. El propio expresidente Correa lo anunció públicamente. Estamos creando el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro y vamos a hacer la fundación Eloy Alfaro para coordinar las conferencias, hacer pensamiento político. Pero ya Alianza País tenía el Instituto de Pensamiento Político, entonces la fusionamos, va a ser independiente de Alianza País y va a ser Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Vamos a tener análisis económico, vamos a tener análisis político, básicamente encuestas, coordina mis conferencias y publicaciones, si es posible una revista trimestral, cuatrimestral, y generar pensamiento político y económico. Eso es importante. Yo de Bélgica contribuiré a todo aquello y si nos va bien, abriremos oficinas en Bruselas, veamos cómo nos va. Sobre los pagos. Todas las facturas están debidamente justificadas. La cuenta del IPP está en Ecuador. Todos los ingresos pagan impuestos en nuestro país. No hay nada oculto. Por ejemplo, todos vieron cómo Patricio Rivera estaba asesorando a Venezuela. Sabemos que ustedes definitivamente marcan una pauta muy importante para la región y cuenten desde ya con todo el apoyo de todos nosotros en estas discusiones y en esta construcción colectiva. Muchas gracias. Hasta los medios opositores lo informaron. El IPP da servicios de consultorías y, por tanto, paga honorarios profesionales. Es usted, licenciado Moreno, quien debe explicar sobre sus empresas offshore. Es usted, licenciado Moreno, quien debe explicar sobre cuentas en paraísos fiscales. Es usted, licenciado Moreno, quien debe explicar sobre departamentos de lujo en Europa.